Este recitado tiene un significado. Este recitado está visto desde un hombre para una mujer. Pero todos trabajamos duro por unas migajas de amor, o por un amor intenso, que dure lo máximo posible. No es fácil, el amor nunca ha sido fácil, ni para ninguna clase social, ni para ningún... ni para ninguna otra cosa. Este es el recitado de la canción de nueve semanas y media, la película de nueve semanas y media en castellano. Te recita lo mejor posible, creo que se ha agradado para que te duermas confortablemente. Dile que estaré esperando En el lugar habitual Con los cansados y cansadas No hay escapatoria Necesito una mujer Tienes que saber Como los fuertes se debilitan Y los ricos se hacen pobres Esclavo del amor Oh, esclavo del amor Estás corriendo conmigo, no toques el suelo Somos los inquietos de corazón Somos los inquietos de corazón Somos los inquietos de corazón No los encadenados y atados El cielo está ardiendo Un mar en llamas Aunque tu mundo está cambiando Voy a ser el mismo Esclavo del amor Oh, esclavo del amor Esclavo para amar Esclavo al amor La tormenta está rompiendo O eso parece Somos demasiado jóvenes para razonar Demasiado crecido para soñar Ahora se acerca la primavera Ahora se acerca la primavera Tu cara es la mía Puedo escuchar tu risa Puedo ver tu sonrisa Esclavo para amar Esclavo para amar Esclavo al amor Esclavo para amar No me refiero solo al sexo A que nos quieran en mayor o menor medida Por eso el pobre se hace rico y el rico se hace pobre Como dice la letra D Nueve semanas y media El pobre se hace rico y el rico se hace pobre Espero que con este concilio de dulces sueños Te alivie de tu carga de día a día Esclavo o esclava del amor Espero que este recitado te alivie un poco Un poco esa pesada carga de ser esclavos del amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video